Sigo buscando en mi rosal La rosita más hermosa La encuentro poca cosa Vida mía poca cosa comparada con tu amor Entusiasmado y me encuentro Yo busqué en otro rosal Y aquella bendita rosa Y aquella bendita rosa no la podía encontrar Y hasta en mis sueños buscaba Y no la podía encontrar Esa rosa que contigo Esa rosa que contigo Te pudiera comparar No se encuentra, no se encuentra No se encuentra por ahí Rosa que puesta a tu lado Rosa que puesta a tu lado Pueda mucho relucir Rosa que puesta a tu lado Rosita que puesta a tu lado Pueda mucho relucir Sigo buscando porque he perdido una rosa Sigo buscando en mi rosal La rosita más hermosa Sigo buscando porque he perdido una rosa Yo la busqué en Colombia, también en Panamá Deme una pista donde la pueda encontrar Sigo buscando porque he perdido una rosa En donde estás corazón Que no te puedo encontrar Sigo buscando porque he perdido una rosa Bendito, 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 bendito Sigo buscando porque he perdido una rosa Sigo buscando porque he perdido una rosa Entonces tú me quisieras, linda rosa Sigo buscando porque he perdido una rosa Dos cardenias para ti Mi linda rosa Sigo buscando porque he perdido una rosa Dale un mensaje, Darío Dale un mensaje, Darío Sigo buscando porque he perdido una rosa Sigo buscando porque he perdido una rosa La estoy buscando y no la encuentro Se me ha perdido una rosa Dime dónde está y dime dónde está mi rosa Se me ha perdido una rosa En donde estás corazón Se me ha perdido una rosa Te busco para decirte Se me ha perdido una rosa Que si puedes algún día Se me ha perdido una rosa Ven a hacerme compañía Se me ha perdido una rosa Y si no vienes Ayer 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 Ayer